¿Qué es el tema de la tecnología? 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 Una vez que uno los encuentra, se instalan como cualquier aplicación, hay un botón que dice instalar, le haces el clic y empieza la descarga, se instala y inmediatamente abre un asistente en donde uno empieza a seleccionar qué aplicaciones quiero permitir, qué aplicaciones no quiero permitir al niño y automáticamente. Es muy simple de configurar, es muy simple de configurar porque viene en español la mayoría y con un asistente uno lo va configurando. Vamos respondiendo preguntas que nos va haciendo el asistente. ¿Eso significa que de cuando en cuando yo voy a tener en mis manos el celular de mi hijo o de mi hija? No, solamente durante la instalación. Durante la instalación. La idea es que una vez que ya esté instalado, el niño puede usar el celular y nosotros vamos a recibir la información a nuestro propio celular. Ah, esa es la ventaja. ¿Celular o correo? Correo también puede ser. En realidad hay dos escenarios que he podido identificar en donde se requiere un control parental. Por ejemplo, a veces nosotros le damos el celular a nuestros hijos, tenemos nuestro celular y los niños nos piden, no le hemos comprado porque consideramos que no es conveniente, pero a veces de todas maneras cedemos ante esta presión que nos ejercen los niños y ya, le damos nuestro celular. Y nuestro celular está abierto a todo tipo de información. Entonces existe un control parental, voy a mencionar dos tipos, por ejemplo, uno se llama Kids Zone y el otro Kids Place, Kids de chicos, K-I-D-S, Place de lugar, P-L-A-C-E. Estos programitas están hechos para cuando tú quieres compartir tu celular con tus hijos. Porque te lo instalas y al instalarlo te aparece un botoncito que dice Kids Place. Entonces si mi hijo me pide el celular, yo hago clic en Kids Place y automáticamente el celular abre un entorno personalizado. Solamente para niños. Es solo para niños, exacto, donde solamente hay juegos de niños, donde hay ciertos accesos como el Facebook que están bloqueados y él solamente, limitadamente puede tener acceso. Pero no puede ver ni siquiera las fotografías, por ejemplo, que yo pueda tener o guarde ni acceso a la cámara del celular, lo bloqueo completamente para que él pueda entretenerse de repente, pero de una manera controlada. Y si mi hijo ya es más grande, ya es un adolescente. Ese es el otro. Ahí viene un problema porque incluso ellos bloquean o configuran el Facebook. Sí, configuran su Face para que no vean quiénes son sus amistades. Ese es el otro caso. Entonces, en el otro caso es cuando ya el niño o el adolescente ya tiene edad para tener un celular y nosotros le compramos un celular. Entonces, las otras aplicaciones de control parental se instalan de forma transparente. Es decir, ellos no lo van a ver. No es un entorno diferenciado. Lo que ellos se les instalamos es un programa que es transparente para el usuario, pero que internamente está recopilando información del Facebook, de sus contactos, de los mensajes y nos lo va a enviar a nosotros a una cuenta. Estas herramientas, por ejemplo, dos que son muy recomendadas y que tienen una versión gratuita y tienen una versión de pago, se llaman Custodio, que es con Q, ¿no? Custodio se escribe con Q el nombre de la aplicación. Y el otro sí es un poquito raro porque es una aplicación rusa, pero está en español también disponible. Se llama Kaspersky, con K, Kaspersky, Safe Kids. Y esta aplicación también se instala. Es gratuita la aplicación. Tienen versión gratuita y tienen versión de pago. Las versiones de pago básicamente incluyen, por ejemplo, GPS, para que tú puedas saber si tu hijo ha salido de repente, no le diste permiso, pero se fue al parque, o si está en el colegio y no ha salido del colegio, porque tú puedes desde tu celular monitorear con GPS por donde se está movilizando. ¿Custodio tiene las mismas funciones? También tiene, pero las versiones de pago. Ya, pero esto tengo que hacerlo en el teléfono de mi hijo o mi hija. Muy bien. Hay que tener acceso por lo menos una vez para instalarle el programa. Ya. Custodio tiene, por ejemplo, la ventaja de que tú puedes bloquearlo para que él no lo pueda desinstalar si no tiene la clave con la que se instaló. Ya. No, porque a veces uno dice, yo lo instalo y él se lo desinstala, pero tú le pones una clave para que no lo pueda desinstalar si no conoce tu contraseña. Y luego tú en tu celular te instalas también custodio. La diferencia es que en el celular de tu hijo tú seleccionas hijo, ¿no? El perfil de hijo y automáticamente el celular entra monitoreado. Y en tu celular seleccionas el rol de padre. Uh-huh. Y tú vas a recibir la información. Tú puedes acceder a través del internet y revisar los reportes que también te llegan con copia al correo de cuánto tiempo se conectó, cuánto tiempo estuvo en el YouTube, en el chat. Ya. Pero no hay forma que él se dé cuenta de ello. Ahora están tan adelantados. Ah, bueno. Y claro, va a cuidarse. Y como tiene la máquina, la computadora, solo porque papá y mamá se van a trabajar, entonces va a preferir hacer lo que él hace en la computadora. Sí. Porque yo tengo el control del teléfono. El control parental, de hecho, es recomendable que no solamente se ejerza en el celular porque si no, efectivamente nos sacan la vuelta usando la computadora, la tablet. ¿Y cómo hago con la computadora entonces? Se le instala también a la computadora. ¿También? ¿Pero yo puedo hacer esa instalación? Claro, claro que sí. Igual en día las herramientas que sobre todo están dirigidas al público en general, uno lo descarga y le haces con el mouse doble clic e inicia un asistente de instalación que te va guiando. No hay que ser un informático para llevar a cabo una instalación de este tipo. Además hay otro también que es como un detective que tú no le instalas ni cuenta se da. También. Tecla que aprietan, todo te sale. Donde visitan. Se le llaman keylogger también, pero eso sí es un poco más difícil. Es el servicio de inteligencia que te da. Sí, pero estas herramientas están optimizadas para, incluso vienen ya con unas bases de datos de páginas de apuestas, de violencia que ya automáticamente están siendo filtradas. Entonces uno tiene que tomar esas precauciones y sobre todo conversar. La comunicación es fundamental y explicarles que se les va a dar el acceso a internet, pero que por un tema de seguridad siempre hay que estar en contacto, en conversar, en el diálogo, en comunicar, evitar que si hay problemas tienen que reportar a los padres. No puede pasar, nadie está, digamos, libre. Hoy en día hay muchos accesos que los ponen en riesgo. A veces uno dice, ya yo no le creo al Facebook, entonces ya mi hijo está seguro, pero aparecen estos juegos macabros como la ballena azul, por ejemplo, a los que con el simple hecho de que ellos tengan acceso a una página web ya están expuestos. O videos de violencia excesiva que hay en YouTube y en estas páginas de videos que son gratuitos. Entonces hay que estar en constante supervisión. Y lamentablemente los chicos tienen mucho tiempo como para hacer una y mil artimañas para sacarle la vuelta a la vigilancia de los padres. Y uno hay que cuidarse, o sea, no es que estés invadiendo su privacidad como muchos adolescentes también te reclaman. ¿Qué pasa? No confías en mí. Sí, yo confío en ti, pero en tu entorno bien difícil. Y muchas veces uno cree, por ejemplo, uy, mijito, qué tranquilo, no pasa nada con él, no hace nada. Y resulta que tiene, por ejemplo, otro Face con otros nombres, en donde insulta, en donde hace bullying. Y tienen grupos creados que son privados. Y hay que tener cuidado con eso. Y la mejor manera, pues, son estas aplicaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? De tratar de poner o establecer ciertas reglas en casa, donde estas libertades, entre comillas, que les estamos dando estos accesos, tengan siempre una supervisión. Con esa supervisión, una regla total, yo pago el internet. Entonces, o respetamos la regla o no, ¿no? El tema de la confianza y hablarle claro también desde pequeño, para que no venga después el cambio de que, ¿por qué ahora me quieres controlar, no? Desde pequeño hablar claro con los hijos es importantísimo, ¿no? Al menos en casa hay que ejercer el control nosotros, como padres, familia, ¿no? Claro, después, de pronto van a querer ir a un lugar donde hay internet. Pero sí, si es nuestra casa, pues, busquemos la manera, la forma idónea de poder controlar lo que ven, lo que escuchan, quiénes son las personas que están en contacto con ellas, ¿no? Sí, pues, sobre todo hasta que van alcanzando ya una madurez que les permita ser más independientes, ¿no? Sí. Es clave, la familia siempre tiene que estar apoyando. Pero mientras tanto, no perdamos el tiempo y no lamentemos cuando yo las cosas estén dando, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, es un buen consejo sin duda, ya saben, entonces, pueden desarrollar esta aplicación en forma gratuita. Descargar las aplicaciones gratuitas desde las tiendas de los mismos celulares. Android tiene su Google Play y en el caso del iPhone tiene su App Store, donde pueden descargar ellos versiones gratuitas y versiones de pago, ¿no? Más o menos para igual tener una idea, si uno descarga una versión de pago, dependiendo del programa que uno está descargando, oscila entre 50 y 100 soles el costo de este tipo de aplicaciones mensual. Ya. Bueno, queremos agradecer la presencia de Jesús Vilches, especialista en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, igualmente, que pasen un feliz día de San Valentín con la familia. Gracias, muy amable.